Por fin, por fin, aire de libertad Juan, aire de libertad Juan, ya me voy, cuídate hermanito, cuídate, cuídate, cuídate. Me estaba olvidando, Lorenzo, el jefe de recursos quiere hablar contigo. ¿Quiere hablar conmigo? Así es, me atraso. Seguro para darme mi liquidación, pero Juancita, ese es Juancita, te doy tu propilón, Juancita. Juancita, ¿qué he hecho? Juancita, mi chita, toma. Juancita, tu suele decir, Dios provera. Juancita, tú no puedes hacerme esto. Erika, es lo mejor para los dos. Ya se lo dije a mis papás, a mis amigas y a todos mis amigos. Eso es lo que me preocupa, tus amigos, hombres. ¿Sabes algo? Eso de la mente abierta no va conmigo. Héctor, Héctor. Escúchame. Tú eres el único hombre que me ha tomado en serio. Eres el único hombre que me ha propuesto matrimonio. Todos siempre me querían llevar al hotel o al asiento trasero de un auto. O a la playa. En cambio, tú... Solo dame la oportunidad. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo ser la esposa perfecta. Por favor. No me mires así. ¿Cómo así? Así. Erika. Vamos a casarnos para ver qué es lo que pasa. Mira qué bien se nos da eso de estar juntos los dos. Eso de planar futuro siempre acompañándonos. Solterona. Solterona. Me queda de ver. Este fin de año, de hecho, me voy a puntasal con mis amigas del Santa Úrsula. Ahí van a ir todas. Con sus esposos. Con sus hijos. ¿Sabes que soy la única solterona de todas mis amigas? Mentira. No, no te creo. Sí. Pero si eres regia. ¡Yo sé que soy regia! ¿Pero qué puedo hacer si tengo mala suerte? Yo no sé por qué. Todo empezó cuando mi papá arruinó las empresas que mi mami le dejó. Desde ahí nos quedamos sin un sol. Tuvimos que venir a vivir a esta odiosa residencial. Y es como una maldición. Todo me sale mal. Todo, todo, todo. Y yo... Imagínate que mi mejor amiga se iba a casar con mi papá. Lo peor que me podía pasar, ¿eh? Pero por suerte, mi papito ha recapacitado. Qué bueno. Y va a terminar con ella. Ay, sí. Porque eso me tenía muy angustiada. Hermana. Hola, amiga. Hola, hermana. Ay, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Terminaste con mi papi? Ay, amiga. Sí, sí. Cuánto lo siento. Terminamos. Ay. Pero no sabes qué. ¿Qué? Nos reconciliamos. ¿Qué? Sí, es mi caso. Así que no tengo tiempo para nada. Bueno, bueno. Te dejo, mamacita. Lista. Fabulosa. Bueno, chao. Coméntame. ¿Cómo te iba diciendo? Mi vida es una hermana. No, no te preocupes. Mari, ¿podemos hablar? ¿Ahora qué quieres? ¿Un bufet para tu patrona? Mira, Marisol, si estoy asistente de Fiorex... ¿Asistente? Estás de esclavo. Sí, lo estoy. Mira, Juani, yo sé que tú te sientes responsable por lo que pasó con su pierna, pero de ahí a ser su... ¿Su sirviente? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Qué injusta eres. Tú lo hago para que fieles la no te mande a la cárcel. Por favor. Sí. Por eso estoy así de esclavo. Qué vino de esclavo de Fiorex Pudo. Ay, papitito, mi cuen y ya, 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 ya. No, ya. Ahí está, estoy mal, porque vos me tratás mal, vos me haces así, me humillás. ¿Qué pasa? Yo primero descubro que sos una mujer violenta y abusiva. No, 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 porque lo de la pierna fue un accidente y ya te lo dije. Y ahora me haces sentir peor de lo que estoy. Oh, bebito, no te pongas así. ¡Aquí llamo! ¡Llevo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Mira el castigo! ¡Ay! ¿Cómo puedo hacer para... para liberar a mi amorcito de Fiorel Altamirano sin ir a la casa? Mari, estuve conversando con Fiorel Altamirano. ¿Y sabes algo? No era tan mala gente como pensábamos. ¡Ok! ¡Ok! Hola. Hola. ¿Por qué traes mi cochila? Te traje tu ropa. ¿Por? ¿Si yo te la regalé? No puedo aceptarla. ¿Por qué? ¿Si somos amigas? No. Yo no soy tu amiga. ¿Por qué? ¿Por qué dices que no somos amigas? Por... ¡Ay, milagros! Mira, yo sé que he sido una tonta por pensar que entre Giovanni y tú podía pasar algo. Yo sé que no pasa nada, pero no entiendo por qué me devuelves a esto. ¿Por qué? No es tu estilo. ¡Ay, no te preocupes, milagros! ¡Vamos a buscar algo que vaya con tu estilo! ¡Vamos!